Tarde que me invita a conversar Con los recuerdos Pena de no verte y de llorar En este encierro Tanto en mi amargura te busqué Sin encontrarte dime Cuando vida moriré Para olvidarte Quiero verte una vez más Amada mía Y ésta se arme en el mirar De tus pupilas Quiero verte una vez más Aunque me digas Que ya todo terminó Y es inútil remover Las cenizas de un amor Quiero verte una vez más Estoy tan triste Que no puedo recordar Porque te fuiste Quiero verte una vez más Y en mi agonía Un alivio sentiré Y olvidado en un rincón Más tranquilo moriré Sangre que ha vertido el corazón Al evocarte fiebre Que me abraza la razón Sin olvidar Sin olvidarte Sin olvidarte Quiero verte una vez más Quiero verte una vez más Quiero verte una vez más Y en mi agonía Un alivio sentiré Y olvidado en un rincón Más tranquilo moriré Un alivio sentiré Y olvidado en un rincón Más tranquilo moriré Gracias por ver el video.